Antes de empezar echemos un breve vistazo a la parrilla de salida de la carrera. Valperi Bottas ocupa la pole y Max Verstappen está a su lado. Respecto al resto de la parrilla tenemos Leclerc, Vettel, Alexander Albon y Hamilton. Sainz, Norris, Riquiardo y Romain Grosjean. Pérez, Magnussen, Lance Stroll y Hulkenberg. Kubica, Russell, Antonio Giovinazzi y Kimi Raikkonen. Gasly y Daniel Kibiat completa la parrilla. Y llega el momento de volver a pie de pista. La aproximación a la primera curva no es muy larga, así que la cosa va a estar apretada. Mucho ojo. La complicación estere la cara. Genial fría pero no es muy larga, así que la marca muy larga. La бегla de pista es con cuidado y confortable a un tamaño. Híble y Lee serviría. Elsói But56 dató Sireis. Vamos a Inst Versaile puede llegar, así que tuvimos todos los que pusen a la plancia. Cuidado con el anhelón delantero, habrá que cambiarlo si el recibe mucho más daño. Ahora vamos a concentrarnos para el resto de la carrera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. No sobra combustible para una vuelta. Objetivo de combustible más uno. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. Hacen esta vuelta. Ojo, esperamos que el nivel de agarre empiece a descendrear pronto. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. Métete en boxes en esta vuelta. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. El coche que llevamos delante nos saca 3,8 segundos. Max está haciendo su parada. 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 Aumenta el despliegue del ERS. Bien, así se hace, que buen adelantamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Solo te separan 7 segundos del coche de adelante. La batería tiene poca carga. Si podemos desactivar el despliegue de la ERS, almacenaremos más energía. Nos quedan dos vueltas de combustible. Aperto de combustible. ¡Gracias! Atención, última vuelta, repito, última vuelta ¡Gracias! Se acabó la carrera, nos vemos en el Parc Fermé El equipo Mercedes ha tenido hoy una actuación fantástica Deberían estar orgullosos Dime, ¿qué los ha puesto hoy por encima de todo su rival?